En este video vamos a hablar acerca, bueno, resolveremos otro problema de cómo optimizar, es decir, vamos a tener aplicaciones de los máximos y mínimos, en el problema igual tendremos que buscar la función de la cual nosotros tenemos que ver cuál es su máximo absoluto o mínimo absoluto según lo requiera el problema. En este caso el problema dice lo siguiente, una caja rectangular abierta por arriba, se hace de la siguiente manera, a un pedazo rectangular de hoja lata de 10 pulgadas por 16 pulgadas se le recortan las esquinas un pequeño cuadrado, que son las partes que están sombradas en la figura y entonces se doblan los bordes, que son las líneas punteadas, hacia arriba y se formará por tanto una caja. ¿De qué tamaño deberán ser recortados los cuadros para que la caja tenga el volumen más grande posible? Nuevamente hay que buscar quién va a representar nuestra función y qué es lo que estamos buscando, no sé si un máximo o mínimo. Cuando la pregunta dice, tenga el volumen más grande posible, claramente estamos buscando un máximo. Ya sabemos que vamos a buscar un máximo absoluto, por lo cual nosotros tenemos que primero ver qué función va a representar al volumen de la caja, que es a lo que queremos ser lo más grande posible. Como estamos buscando un máximo del volumen, la función que represente este problema tiene que estar relacionada con el volumen de la caja. Entonces mi función que va a representar este problema, la voy a representar con v de x, ya que va a ser un volumen. Y yo quiero saber, todo ya sé que desde aquí hacia acá mide 16 pulgadas, pero yo quiero saber ahora cuánto va a medir desde este punto hacia este punto. ¿Cuál va a ser esta longitud? Esta longitud va a ser 16 menos 2x, porque estas 16 que medían total hay que quitar estos dos cuadritos, cuya longitud son x y x, sería 16 menos 2x. Ahora, esta dimensión, ¿cuánto va a medir? Esta va a medir 10 menos 2x, porque se supone que toda mide 10, pero como le quitamos estos dos cuadritos que miden x, sería 10 menos 2x. Y estas dimensiones serían prácticamente la base de nuestra caja. Y nosotros sabemos que un volumen se calcula base por área de la base, por nuestra altura. Por lo cual aquí el área de nuestra base, tenemos que multiplicar 16 menos 2x por 10 menos 2x. Y todo esto por la altura. ¿Y quién va a ser la altura de nuestra cajita? Pues va a ser x, porque en estos dos cuadritos si los doblan, al hacer estos dobleces como están en la línea punteada, esa altura pues la va a determinar x, por eso la altura es x. Esta es nuestra función que va a representar al problema de la caja. Por lo cual ahora vamos a buscar su máximo. Y para ello necesitamos lo que son los números críticos, y vamos a calcular su primera derivada. Pero antes de derivarlo, voy a reescribir esta expresión. Se puede escribir de la siguiente manera. 16 por 10 va a ser 160. 16 por menos 2x menos 32x. Menos 2x por 10 va a ser menos 20x. Menos 2x por menos 2x más 4x cuadrada. Y todo esto aquí multiplicado por x. Entonces el volumen se puede reescribir como 4x cuadrada, ordenándolo, menos 32x menos 20x menos 52x más 160. Todo esto aquí por x. Ahora si yo multiplico esto, me quedaría que v de x es igual a 4x cúbica menos 52x cuadrada más 160x. La derivo, y al derivarlo esto quedaría como 12x cuadrada, lo quedaría aquí como menos 104x, y lo quedaría aquí como más 160. Por lo cual voy a buscar ahora los números críticos. Como esto es un polinomio, quiere decir que los únicos números críticos que voy a encontrar aquí son los que convierten a la derivada en 0. Entonces nos quedaría 12x cuadrada menos 104x más 160 igualado con 0. Entonces metemos todo eso en nuestra calculadora para encontrar los valores de esa ecuación cuadrática, o inclusive ustedes podrían ocupar la fórmula general. Resolviendo entonces eso igualado con 0, obtendríamos que los números críticos vamos a tener un total de 2. El primero sería x es igual a 2, un primer número crítico, vamos a llamarlo x1, y el segundo número crítico que sería x2 va a ser igual a 20 tercios. Ya que tenemos esos dos números críticos, ahora vamos a ver si los dos son válidos de emplear, porque recuerden que el dominio de su función que están trabajando sí es todos los reales, porque es un polinomio. Pero ese dominio todavía hay que adaptarlo a las condiciones del problema. Recuerden que en este problema x representa la cantidad que se va a recortar aquí en la caja, esos cuadritos. Los valores para los cuales tendría sentido tomar x, de entrada tienen que ser mayor que 0. ¿Por qué tienen que ser negativos? Pues no tiene sentido. Mayor que 0 tienen que ser porque si no lo recortan, si x fuera 0, quiere decir que no van a recortar nada. Si no recortan nada, no hay caja que crear. Ahora, y tiene que ser menor que 5, porque si ustedes por ejemplo toman valores de 5 hacia arriba, lo que van a hacer es que esta dimensión que tenemos aquí no va a dar para que ustedes recorten. Si recortan 5 y 5, desaparecen esta dimensión y ya no tenemos caja. Y lógicamente valores más grandes para x, pues no van a poderlo recortar por las dimensiones que tenemos en la hoja lata. Ahora, estos dos valores, ¿en cuáles entrarían? Únicamente entraría este, porque 20 tercios es 6 puntos y fracción, por lo tanto se sale del intervalo que podemos tomar valores. Así que este va a ser el único número crítico que vamos a trabajar. Y yo voy a ampliar para saber si es un máximo el criterio de la segunda derivada. Voy a sacar la segunda derivada de v, y esto me quedaría como 24x menos 104. Ahora, voy a evaluar la segunda derivada del número crítico disponible, que es el 2, y quedaría 24 por 2 menos 104. Y esto quedaría como 48 menos 104. Si hacemos esta resta, nos quedaría menos 56, cantidad negativa. ¿Qué quiere decir el criterio de la segunda derivada? Que tenemos un máximo local en x igual a 2. Hay un máximo local ahí. ¿Y cómo sé que es el máximo absoluto? Bueno, yo ya sé que mi función, solo la íbamos a limitar a este intervalo, por las condiciones que tenemos aquí. Inclusive, si toman el intervalo cerrado 0 a 5, sabemos que la función es continua en este intervalo, por lo cual, dos máximos tanto pueden ocurrir en puntos intermedios, que serían los números críticos, o en los extremos del intervalo. Si ustedes evaluaran la función original en esos extremos del intervalo, por ejemplo, la primera, pues claramente nos va a dar 0. Y la segunda, si yo valoro aquí el 5, nos quedaría 4 por 5 al cubo, menos 52 por 5 al cuadrado, más 160 por 5. Introduciríamos todo eso a nuestra calculadora y nos daría la cantidad de 0. ¿Por qué? Pues no, como les dije, no hay dimensión, no hay caja, no hay nada que hacer. Por lo tanto, lógicamente, si este 2 ustedes lo sustituyen aquí en su función, tendrían el v evaluado en 2, tendríamos 4 por 2 al cubo, menos 52 por 2 al cuadrado, más 160 por 2. Si introducimos este valor a la calculadora, nos daría que el volumen es igual a 144, en este caso pulgadas cúbicas, porque es un volumen, y lógicamente esta cantidad es superior que el 0, así que este sería nuestro máximo absoluto. ¿Y dónde está almacenado? En x igual a 2. Conclusión, nosotros tenemos que recortar aquí 2 pulgadas, y aquí 2 pulgadas. Lo que ocasionaría que esta dimensión quede como 12, y esta dimensión quede como 6. Y la altura de nuestra cajita serían 2 pulgadas. Y sería la respuesta del problema. Gracias por ver el video.